...en el cantón Quilindé, en este sector reprochable, esperemos que las autoridades tomen acciones en cuanto a este tema. Ahora, acá en la ciudad de Quilindé, la noche y madrugada de ayer se perpetró un asalto a una cooperativa de transporte interprovincial, Aerotaxi. Afortunadamente, la policía, luego de un llamado por el chofer de dicho bus, pudieron localizar a los asaltantes deteniéndolos esa misma noche. Fuertemente armados estaban los delincuentes que realizaron el rumbo a los pasajeros del transporte interprovincial Aerotaxi, la madrugada de este viernes. Los zampones venían desde la ciudad de Santo Domingo y burlaron todos los controles que se realizaron en la vía. Bueno, veníamos en el bus, hicieron inclusive dos requistas antes de Santo Domingo y acá, llegando acá a Quilindé. Entonces, yo creo que también burlan a la policía y a todo esto porque, o sea, ellos revisaron, nos hicieron bajar inclusive del bus, nos toparon todo, pero nunca revisan cajuelas, nunca revisan nada. Entonces, solamente es un operativo. En las cajuelas y atrás de los asientos, porque yo justamente vi por los espejos que sacaron, o sea, armas detrás de los espejos, de atrás de los asientos de la última fila, porque ellos se sentaron en la última fila. Manifiesta el chofer del vehículo que no se recogió a ningún pasajero en la vía. Además, describe la manera en la que los pillos actuaron sin tener ninguna consideración. No cogí ningún pasajero, solo vine dejando pasajeros. Santo Domingo no hicieron la requisa, igual salí con los mismos pasajeros. Acá también en la Marujita requisaron el carro. Y al transcurso de lo que pasó de la requisa, le vino el señor ladrón y le apuntó a mi compañero y le cogió y le botó para atrás. Y ahí vino el ladrón y me cogió y me apuntó a mí y me insultó y me dijo que sí, haz lo que yo te ordeno. Entonces, lamentablemente, tenía que hacer lo que ellos me decían, por salvar mi vida. La policía manifestó que luego de una llamada de alerta, que se encontraba un vehículo en el kilómetro 200 que había sido asaltado, se procedió a montar un operativo, dando con los delincuentes y todo el motín en su poder. Estuvimos una llamada, por ejemplo, en la central de radio, que había sido, estaba siendo asaltado un transporte aerotaxi, que cubrió la ruta Santo Domingo-Esmeralda, que posiblemente había ingresado a la altura del 200, con el vía a la gabarra, que ha sido dirigida por cuatro individuos armados. Y posteriormente, lo matamos en un operativo, interceptándolo a los individuos, a cuatro individuos, a la altura de Telembi, que viajaban a bordo de un taxi de la cooperativa Jimmy Anchico. Los usuarios manifiestan estar asustados de viajar tanto en el día como en la noche, porque de igual manera la delincuencia hace de las suyas, y ahora con un antecedente que burla a los operativos en la vía. Claro, pues me siento con temor, asustado todavía, da miedo de viajar constantemente, pues yo que soy estudiante y viajo cada semana, pues da miedo, temor, pues, ya que no hay respaldo de la policía, pues si hay, digamos, tienen que verificar bien, requisar bien a los ciudadanos, pues para que no hagan estos encuentros, pues lamentables para nosotros. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemad. Muy bien, amigos televidentes, y hace pocas horas hicieron conocer cuáles fueron los antisociales que hicieron este robo. El coronel de la policía de Quirindepa, Iron Fernández, dio las declaraciones en rueda de prensa a los medios de comunicación. Escuchemos un extracto de lo que manifestó. El día de ayer, a un bus de la cooperativa Aerotaxi, que se trasladaba de Santo Domingo a Esmeraldas, pasando dos kilómetros de la Marujita, se levanta a uno de estos ciudadanos hoy detenidos, y le encañona al conductor para meterle en una guardarraya, y proceder a al asalto y robo de todos los pasajeros. Los que corresponden a los nombres de Tumaya López, Héctor Alfredo, Martínez Grueso II, Stalin, Martínez Grueso, Julio César, Guerrero, Huila, Ober, Gervasio, Ponce Vera, Daniel, Octavio, todos mayores de edad. Los mismos. Una vez que se hizo el chequeo en el control de la Marujita, y pasó el control, el taxi que está acá al lado, el momento que uno de ellos se paró, le pasaron las armas del taxi al transporte, entonces parece o se presume que las armas venían en el taxi. Y posteriormente, cuando ya cometieron el delito, llamaron para que el mismo taxi los recoja y se den a la fuga. Muy bien, amigos televidentes, allí fueron presentados los delincuentes que afortunadamente la policía pudo detenerlos a tiempo para que no se salieran con la fuga. Es hora de ir a nuestro primer corte comercial. Al regresar estaremos con más información. No se desconecten de nuestra sintonía. No se desconecten de nuestra sintonía. Gracias por ver el video.